Te quemo a Brasilito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picaíta Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real No pareces natural, letal Así que pones a bailar Que te pongas freno cuando estés ponen a su lado Mámalo yo, pa' sentir tu flow Diseñarte niña pa' llamar la atención Te mantiene en tensión sin bajar la presión Y su voz tiene cura, fecha, la inspiración Déjame mordente Estoy vampiro bien demente Déjame mordente En lo oscuro y sin la gente Déjame mordente En el pasito y brujamente Déjame mordente Amarradito viene para ti